hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este vídeo especial top 10 de las peores películas animadas de Nickelodeon Studios y ya revisamos de las películas animadas de muchas otras compañías iniciamos con pizza después con Dreamworks luego pasamos a Sony y a Sky Blues Sky Studios luego a Warner y hemos visto absolutamente todas aún faltan algunas más de hecho me falta la segunda parte de Dreamworks y me falta también las de Disney sin nadie se salva todas estas compañías nos han entregado muchos bodrios entre algunas buenas películas también que también eso ya lo veremos después ahora estamos viendo lo más puro pinche y bodrio en estos listados que como no hay mucho para comentar y para recordar yo sé que mucho les mueven ciertas figuras de la infancia porque tienen recuerdos muy buenos de estas películas pero no necesariamente son buenas realmente sino porque les tocó por nostalgia y por eso las quieren no porque sean buenas películas pero bueno vamos a comenzar con este top especial de las peores de Nickelodeon como no y comencemos después sí iniciamos por la más primerita y la más chingosísimamente chafa sí jimmy neutron el niño genio así en ese tiempo aún no existía la serie animada de hecho les voy a contar la historia esta película fue la que originó la serie lanzaron la película funcionó la película y ya tras lo mismo utilizaron el mismo tipo de renders el mismo tipo de animación para hacer la serie por eso ahora vemos la película y decimos que mierda se ve como un capítulo de la de la serie y si no tenía mejora alguna claro en el momento en el que se lanzó tenía cierta calidad comillas aceptable jimmy neutron que la hacía ver como guau qué bueno qué buena animación hoy en día la vemos decimos no mames está culerísima pinche mono culero estaba horrible la verdad el diseño de todos los personajes estaban asquerosos yo no sé cómo esta serie duró tanto tiempo no la transmitían a cada rato en la televisión abierta ni que lo de un la pasaba un chinga madral de veces duró muchas temporadas según yo no fue no fue tan corto su tiempo de vida duró bastante según yo o es lo que recuerdo serán reruns o repeticiones no lo sé pero esta película originó todo eso tuvo muy buenas críticas eso es totalmente cierto pero si nos ponemos a verla hoy en día y la revisas de manera adecuada te darás cuenta que era un tremendo bodrio era como ver un capítulo más de la serie y listo y la sacaron en cines que sobre todo fue interesante no le fue tan bien en recaudación pero si logró hacer que las series fuera transmitida en la televisión así logró mantenerse como un show porque se veía exactamente igual entonces fue una técnica que le funcionó la compañía en este caso nickelodeon sacar la película para después colgar a la serie con la misma calidad de eso la gente se agua no mames se llegó al día la peli igual que la película que perro y hoy en día a la vez y esto que culera estaba en serio esto nos veíamos de niños pues si muchos nos chingaban nos daban las peores porquerías pensando que era en oro así nos ha pasado siempre siempre nos ha pasado en toda la vida y en este caso esta película pues es bastante mala de hecho la serie tenía momentos buenos tenía algunos personajes chistosos realmente si lo admito pero no era así como que lo máximo de la vida y bueno no la vendían así porque era lo que había realmente también en la generación de estas películas o de esta serie no había tanto internet ni tantas este competencia como hoy en día si pasa no entonces la gente se la chutaba y nosotros de morros ahí estábamos viendo esta madre no de dos pinches pesos chafísima la película jimmy neutron pero bueno originó la serie y originó este personaje el cual hoy en día ya no existe porque dios se ve horrible definitivamente pasémosle a otra más y ahora no si la película salió una película no la nueva porque acaba de salir una película como por así decirlo un remake o una como se le puede llamar como se le puede llamar pues fue para recordar la serie clásica sacando una película recientemente pero en aquellos aquellos tiempos de los dos miles creo que fueron los dos miles este sacando una película de y arnold pues basada en la popularidad de la serie de televisión el gran problema ahí les va la serie era divertida sí pero no daba para tener una película exitosa en cines yo no sé qué estaba pensando nickelodeon creyendo que podía sacar la película en cines y le iba a generar un chingo de dinero no entiendo en qué se basaban realmente no y total que sacaron la pinche película que también la trama era como un capítulo de la serie en la que querían destruir el barrio y todos ellos se juntaban para que esto no sucediera este era un episodio de lo totalmente de la serie solamente con un poco mejor de animación pero no crean que una mejora considerable como se vio ahora en la reciente película que salió era solamente alguna mejora para verse un poco más detallada pero la película fue un tremendo fracaso en cines no le fue nada bien y de hecho pasaba que no era este peli esta serie del gusto de todo público sólo recuerdo que de ciertas personas les gustaba y la seguían pero había un público totalmente que la odiaba o la detestaba dependía mucho de los gustos y esto evidentemente no la benefició cuando salió en el cine la gente nadie la fue a ver si de esta madre la pasan en la tele yo que chingados voy a verla así decían tienen toda la razón porque era un capítulo más de la serie no cambiaba nada y esto hizo que otros proyectos como una película que estaba hablando de invasor sim en aquel tiempo nunca existiera y otros proyectos más se cancelaran por el motivo de que esta película de arnold no funcionó ahora pasó algo similar salió la película recientemente de arnold la cual pues no estaba tan mal pero evidentemente el doblaje cambio y la película no le fue tan bien por lo cual a las los siguientes proyectos de rocco y la siguiente proyecto de invasor sim los tuvo que adquirir netflix directamente para poderlos transmitir y bueno terminarlos porque ni siquiera estaban terminados porque nickelodeon ya no quiso invertir el dinero cosa que se me hace lamentable pues porque los productos se siguen vendiendo y bueno tenemos mucha nostalgia por esos personajes a pesar de que bueno en ocasiones no eran los mejores proyectos como en el caso de esta película la película no está tan mal debo admitirlo pero no era como ver un capítulo más o sea no ofrecía nada diferente a los capítulos de la televisión por eso fue pues tremendo fracaso y por eso tiene que estar en este chingo simbolistado fue un fracaso más de la compañía y también la serie de repente desapareció tras esto porque se arruinó toda la pinche vida y llegarían cosas peores como yo si como esta los wild tomberries otra serie que también venía de los creadores de rock rags entonces dijeron ah pues tenemos a los pinches mocosos de rock rags los aventuras en pañales hay que sacar otra serie spin off parecida pero con esta mocosa y con animales no chingosísimo la sacaron y no mames a mí nunca me gustó los wild tomberries o los salvajes tomberries no me acuerdo como se llamaban aquí nunca me gustó en estados unidos si había funcionado había tenido moderado éxito y la compañía a pesar de que sabía que era moderado el éxito y a nivel mundial no era tan popular aún así decidió sacar una película la cual resultó también tremendo pinche fracaso porque de vuelta quisieron aplicar la misma es un capítulo más de la serie nomás un poco más largo y esa técnica no sé quién chingado les dijo que era buena idea pero la estaban sacando con todos sus proyectos todas las películas todas las series estaban sacándole películas de este tipo y eran terriblemente malas las películas porque era como ver un capítulo no había gran evolución realmente solamente si tenían evidentemente una mejora no quiere decir que no se vieran exactamente iguales tenía una mejor animación pero era totalmente discreto y las historias pues eran básicamente las mismas entonces no cambiaban nada y en parte de esos personajes a mí nunca me gustaron no amarraban conmigo no sé en qué público amargarían del concepto de que esta mocosa hablaba con los animales y los entendía no sé a mí nunca me gustó era como ver una versión chafa de aventuras en pañales a mí nunca pero nunca me gustó y esta madre sí la promovieron mucho en Estados Unidos también fue un fracaso y aquí yo no recuerdo comenten ustedes si sí les tocó que fuera tan popular yo no recuerdo que haya sido al nivel de popularidad de aventuras en pañales esta creo que no recuerdo más Rocket Power que esta madre y eso que también no le fue muy bien pero bueno un pinche fracaso más una muy mala animación una película que no aportaba nada que nunca entendí por qué Nickelodeon lanzaba estos proyectos y sabía que podían fracasar así de rotundamente pero lo seguía haciendo quizás porque la había ido viendo en las primeras películas de aventuras en pañales quizás era por eso pero bueno y esta resultó simplemente terrible fracaso y muy mala película que ni ganas de verla chingosísima la trama hecha con las pinches patas como no pasemos a la siguiente los Rurax sí se hacen salvajes Rurax salvajes esta para los que no la recuerden o nunca la vieron porque es probable que nunca la hayan visto es la tercera película de los Rurax la primera que no las incluyo en estos listados porque realmente están chidas la primera de los Rurax que es la donde sale el hermanito de este Ronald and Tommy y las la primera y la segunda es donde sale la nueva hermanita de Carlitos la pinche chinita esa que es en París esas están chidas entonces están padres están muy bien hechas de animación están divertidas y aportaban un elemento agregado a la historia que continuaba en la serie eso estaba padre era como Dragon Ball cabrón pero está pero canon todo era canon todo estaba chingón y en este caso esta tercera película cometieron el más grande error de la vida juntar los Rurax con los pinches Tom Berries que eso fue la peoridad de la vida ¿por qué? la serie de los Walton Berries estaba llenándose para abajo los Rurax seguían siendo populares y se les ocurrió juntarlos para ver si se les pegaba un poco de chicle y se hacían famosos también cosa que evidentemente no funcionó el concepto de los Rurax funciona porque son bebés y estaba muy desarrollado el concepto de su imaginación lo cual podía crear historias de maneras infinitas es una muy buena idea de hecho no entiendo por qué las llegaron a cancelar o por qué los llegaron a ser grandes en los Rurax crecidos que pendejada luego comentar eso en un próximo top pero en este caso fue un gran error este juntarlos con los con los Walton Berries no funcionaban porque de por si son parecidos y al juntarlos era como más evidente que eran como un clon de dos pinches pesos entonces estaba súper chafa y la película es malísima tenía animación muy bien hecha porque bueno eran los animadores de las dos películas anteriores de los Rurax que estaban padres pero no terminaban de amarrar no terminaba de funcionar fue un súper fracaso o sea las anteriores películas de los Rurax habían hecho mucho dinero esta nadie la quiso ver también quizás ya era muy tarde y los Rurax ya iban para abajo y eso terminó eliminando la franquicia totalmente ahora viene una nueva película de los Rurax están reiniciando la franquicia con una live action van a hacer live action de Rurax chingos sí, sí, mala trama a ver qué tal resulta no quiero imaginar cómo va a resultar en live no me los quiero imaginar van a ser horribles vamos a ver qué tal los hacen pero ya está en producción el live action de los Rurax para el 2021 vamos a ver qué tal no, no creo que salga muy bien pero bueno es que es Paramount bonita chinga Nickelodeon es Paramount así que agárrense pues sí así es los aventuras españoles chingosísimos viene el remake y bueno pasemos de otra mala película de la compañía sí en ese tiempo pues todas las estudios todas las compañías le estaban entrando al CGI ¿no? esta compañía Nickelodeon que es Paramount también ha decidido lanzar las series animadas también en CGI como para pegarle al chicle lanzaron Jimmy Neutron y el siguiente proyecto del mismo estudio de Jimmy Neutron fue esta madre Barnyard que aquí se llamaba la pinche vaca culera no es cierto se llamaba la granja la vaca culera a mí me daba asco porque esa vaca parece buey parece macho se comportaba como hombre pero tenía las ubres paradas o sea como que no no quiero tocarle la ubre parada porque es horrible no no me gustaban y los monos estaban todos tienen cara de pervertidos sexuales wey todos parece que te van a cochar en la noche no no me gustaba no 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 nunca me gustó yo no entiendo como los niños les ponían este show y así como que la pinche vaca no 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 nunca me gustó están feos están muy feos también sacaron una película la cual fracasó rotundamente y después sacaron la serie de televisión basada en el concepto de la película pero al principio primero fue película quisieron aplicar la misma de Jimmy Neutron solo que también a Jimmy Neutron le fue más o menos bien esto fue un tremendo fracaso desde que salió en el cine nadie la quiso ver estaba de la chingada tras esto la brincaron a serie y se veía exactamente igual de la misma chingada y terrible las historias eran bobas basadas en granja la animación muy pobre de hecho más pobre incluso que lo que se hacía en Jimmy Neutron me imagino como para abatar costes y las historias eran terriblemente malas estaba hecha como más como para niñitos para un público mucho más chico y yo la veía y decía no que horror están horribles y luego el toro le soba la subresa no 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 que es esto no no me gusta está asquerosamente horrible de hecho esa vaca podría ser un gran meme porque tiene cara de loco asesino psicópata terrible horrible esta película y la serie peor tantito yo no sé qué mente perturbada en serio es que vean los personajes diseñó esto o sea es como un loco enfermo psicópata horrible ve nomás la cara del puerco no 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 chingosísima la trama culerísima es un proyecto que Dios ojalá nunca hubiera existido es asquerosamente horrible y muchos hay con ese que sí viéndolo bonito chingadera este terrible y claro tenía que estar en este top como no de la chingada no y bueno pasemos a otra que aquí va a decir un momento pero esto es un live action agarres espérense esta película live action de hecho fue producida por Nickelodeon Movies por la filial de Nickelodeon Animation porque Nickelodeon había producido la serie también de la original de Avatar de Laser Bender entonces cuando llegan a hacer la producción para el live action fue producida con toda esa compañía de animación en proceso en trabajo en todo por eso forma parte también de este top porque fue distribuida por Nickelodeon Movies también y no por Paramount aunque realmente es para no es la misma chingadera eso Paramount y Nickelodeon es lo mismo y MTV es la misma chingadera todos son los mismos en este caso lanzaban esta película la cual Dios que terriblemente culera les quedó si bien la caricatura es bastante genial yo no entiendo como chingados fueron a meter las patas al hacer esta porquería tal como quedó para empezar el mocoso pues era ni siquiera sabía actuar cabrón o sea el wey mandó un video a la compañía de Nickelodeon haciendo el así maneándose la riata moviendo el palo jajaja y se había rapado y se había pintado la flechita el mismo y por eso lo aceptaron en la película o sea el niño ni en su vida pensó que lo iban a querer aceptar para el papel y lo aceptaron así nomás porque sabía mover el pinche palo hacer unas pinches catas y se había rapado y pintado la flechita por eso lo dio en el papel sin saber actuar sin saber nada en serio o sea no mames primer gran error segundo personajes que no eran de esa etnia fueron cambiados yo no sé por qué chingados si eran morenos porque los pusieron blancos cabrón o sea que estaban pensando peor error todo mal adaptado pero con las nalgas y luego sumemos de que el pinche suco el suco terriblemente mal interpretado por este wey la patette no que dios si es muy buen actor pero estaba exagerado el personaje parecía que todo el tiempo estaba como zurrando el cabrón horrible pésima adaptación de un concepto bastante genial ahora ya viene está anunciada está en producción una serie que va a ser coproducida por nickelodeon y por netflix lo cual no es muy buen indicio porque ahí tenemos death note pero esta espero resulte mejor que este bodrio nunca se sabe vamos a ver que tal resulta pero espero resulte mejor que esta esta es malísima una de las peores películas de la historia un gran fracaso para la compañía y tenían planes de hacer más películas más entregas pero todo esto se canceló debido al fracaso de este proyecto que tenía muy malos efectos mal guión malos efectos mal adaptada mal elenco mal todo cabrón todo estaba mal hecho mucho dinero tirado a la basura de una serie que pudo haber resultado adaptada de una manera bastante genial y si dinero tirado a la basura basada en una animación directamente terrible tenía que estar en el top porque es de nickelodeon como no pasemos de otra también basada en personajes de animación pero ahora en live action si esta fue la más reciente versión de las tortugas ninja las cuales las coprodujo el chingosísimo pendejo de michael bay es que es un pendejo yo no sé cómo le siguen dando trabajo por suerte ya le quitaron transformers por suerte que aquí no incluí transformers aunque podría haber entrado dentro del club porque bueno no son por nickelodeon se los lanzó paramount y las tortugas fueron lanzadas también bajo el sello de nickelodeon movies curiosamente ¿por qué? porque se querían basar en el concepto de las caricaturas de las tortugas que si bien la serie de las tortugas la animada de la del 2012 estaba bastante chida la más reciente Rise of the Tidus Mewch en Ninja Turtles el ascenso de las tortugas ninja que está horrible está horrible no me gusta nada y en esta cometieron todos los errores posibles todo el mismo estilo pendejo de Michael Bay de Transformers lo repitieron aquí pésimas ideas un diseño horrible de las tortugas que nada que ver con la animación o con el estilo que estaba manejando Nick en ese tiempo regresaron a la chingosima de Megan Fox porque ya se había contentado con este wey de este ay se me olvidó el nombre del director que se había aumentado hasta la madre y todo ya se había contentado con este con el chingosima Michael Bay entonces ya le volvió a dar a chamba aquí a ella y me tiraron esto pendejo y es que chistoso que a mi nunca se me ha hecho chistoso la verdad y las pinches tortugas quedaban en segundo plano que es lo que siempre digo que pendejada de películas siempre han hecho tanto Paramount como Nickelodeon de no dar el protagonismo a los que realmente son los protagonistas que son las tortugas y tener que meter a personajes sidekits o secundarios para que sean los que aparecen más tiempo es una super pendejada es un gran error la verdad sé que es más caro estar poniendo el CGI de los personajes pero si no puedes hacerlo usa botargas cabrón como se usaba antes mil veces mejor la película de los noventas que este pinche hibodrio terriblemente mal diseñada super grandes exageradas gigantes y miren que yo soy tremendo fan de las tortugas tengo todas las colecciones de los juguetes soy super fan pero esta si no tuvo madre está coolerísima totalmente fracaso lo chistoso es que a pesar de que le fue mal a la película la compañía ya tenía todos los renders de personajes y más cosas pre-hechos por lo cual desde esta anunció la secuela para ver si así aumentaba un poco más de ganancias fue un truco arriesgado de la compañía para quererle sacar provecho a este proyecto que no tenía futuro alguno y anunciaron la secuela y llegará después tremendo podrio que ahorita lo vamos a comentar pero esta también tenía que estar aquí basada en animación y hecho de la chingada definitivamente terrible pasamos a la otra y van a decir todos no mames como pusiste voz ponja te pasas de lanza a ver espérense la primera película de voz ponja está bien perra la que es animada en 2D porque ya es muy raro ver películas en 2D entonces está bastante chido la primera es una joya pero la segunda se les ocurrió hacer un híbrido tanto de animación 2D que lo cual está chido pero metieron animación 3D y live action que también la primera tenía live action pero esta tiene mucho más live action bueno no tanto pero si tiene live action lo cual nos dio un resultado pues terriblemente raro y esto aquí va a brincar mucha gente hay gente que si le gustó esta combinación de ideas de que sea animación 2D y luego 3D y luego live action y hay gente que lo odio esto ya depende más bien ya del gusto en general a mi no me disgusta tanto el concepto de live action dentro de la película o del CGI no se me hace tan mal el problema es que la historia era bastante mala ese es el gran problema la historia no es buena o sea Bob Esponja tiene mejores historias y mejores episodios en la serie que lo que nos muestran en esta película la cual es bastante simplona si hubiera tenido una mejor historia hubiera sido mucho mejor entrega y los diseños de los personajes que te los vendían esto fue todo gran error todo el tiempo la película la comercializaban o la anunciaban con esta animación o sea la anunciaban así y que se iban a ver esos personajes y dije ok entonces toda la película va a estar basada en este aspecto de los personajes pero no sorpresa llegabas al cine y te das cuenta que más de la película completa casi 45 minutos de película de hora y media o menos de hora y media eran animados en 2D entonces que pasó allí pues nos habían engañado todos por pendejos creyendo que iban a aparecer más tiempo estos personajes que la verdad estaban bien chidos y no salían el lapso de aparición de estos cuando muchos son 15 o 20 minutos lo cual era una pinche timada de pelo y si se chingaban a mucha gente y eso causó mucha furia y fue de hecho un fracaso para la compañía de esta película por el hecho de que nos vendían esto como el principal concepto de la película lo cual no se me hacía mal la verdad está padre se ve chido pero no aparecía tanto tiempo entonces ese fue el gran problema de hecho ya aprendieron su problema ya aprendieron de su error y viene una secuela totalmente en este formato totalmente en live action no va a tener animación en 2D quizás un momento si pero va a tener totalmente animación live action con CGI va a ser la película completa de Wasponga si entonces creo que a lo mejor eso podría resultar más llamativo que solamente un mínimo segmento y te vendieron la película como que toda la película era así cuando realmente no entonces eso fue un timo y eso causó que mucha gente se molestara hay gente que sí le gusta hay gente que no le gusta a mí la verdad no me gustó que fuera muy poco el segmento este me hubiera gustado más tiempo que tanta animación en 2D pero bueno para gustos los pinches colores y a mí no me gustó estas partes sí salvo la parte animada en 2D estaba muy aburrida la verdad hasta me estaba durmiendo la verdad pero bueno tenía que estar en este listo definitivamente y bueno pasémosle a la segunda parte de las Tortugas Ninja que les estaba comentando la otra tuvo un éxito bajo no fue mucho éxito se les ocurrió sacar esta película porque ya tenían todo hecho ya cuando tienes los renders los modelos de los personajes muchas cosas avanzadas de todo pues ya te sale mucho más barato realizar otra película porque ya tienes todo realizado o sea prácticamente te va a costar la mitad de precio de la siguiente entrega por eso la anunciaron y si esta no funcionada pues si va a la chingada todo cosa que le pasó efectivamente y es terrible de hecho le movieron algunos colorcitos a los personajes le mejoraron un poquito la calidad del render y se veían un poco diferentes eran los mismos de la película anterior solo se veían un poquito y parecían más pinches ranes que Tortugas terribles a mi el diseño nunca me gustó los rostros eran feos el cascarón el cascarón ni que fuera un huevo el caparazón está exagerado a mi nunca me gustaron me parecen diseños terribles asquerosamente feos a mi nunca me gustaron y miren que soy muy fan de las tortugas pero a mi nunca me gustaron y bueno trataron de meter a Casey Jones un pinche Casey Jones de dos pinches pesos que salía dos segundos con la máscara y después era un pinche huevo guapo de ojos de color cabrón o sea nada que ver con Casey Jones Casey Jones donde está la mata larga cabrón donde está la actitud ruda donde está el güey así macho cabrón alfa en un pendejo güero baboso con uñas de colores no mames terrible güey pésimo porque este güey pues es el de Arrow y lo metieron aquí ay que pendejada y bueno la vuelta salió a Megan Fox piratísima y metieron a Vivo y a Rocoso quienes ya estaban prehechos prácticamente desde la película anterior pero no alcanzaron a entrar porque ya tenían muy apresurada la fecha de lanzamiento y cortaban estos segmentos de la película original de la primera entrega pues y los utilizaron para la segunda los villanos estaban padres no estaban mal Vivo estaba chido y Rocoso también estaba chido Rocksteady también pues y no estaban mal el problema es que cuando nos metieron en el doblaje la compañía sabía que la película podía fracasar rotundamente y se nos ocurrió meter a pinches voces de youtuber creo que le pusieron la voz del del wherever y del carnal del escorpión de voces a estos y ya saben lo que dice cuando metes voces de youtubers en una película ya valió madre ya ya valió Mouser va a ser un super mega fracaso y que creen que pasó pues exactamente eso la película fue un mega fracaso tan grande que la compañía salió hasta debiendo los calzones las tortugas cabrón ya las debió mis tortugas las debieron y ya no quisieron hacer más películas aunque actualmente les voy a contar el chisme ya están en producción una nueva película pero por suerte se quieren basar en el aspecto de las tortugas originales de los noventas o sea quieren hacer una verdadera secuela de las originales cosa que es la mejor pinche idea de la vida por favor ojaláganlo bien ahorita están muy de moda las tortugas de los noventas vean la película original de los noventas creo que estaba en youtube también de los noventas esa es una gran película la uno la dos no es una mierda la uno y al parecer quieren retomar la historia o el concepto desde la base de esa película lo cual está bastante chido son las mejores tortugas ninja que han existido hasta la fecha no la han sido superada y estaban bastante genial las botargas si decidieron usar botargas con la tecnología de hoy en día quedarían muy chingonas sin ser brutas o pendejas o inmensas como estas cosas que hicieron horribles pero bueno este es el futuro de las tortugas ninja no sabemos cuándo vaya a pasar pero se rumora que por ahí viene ojalá suceda y bueno tenía que estar esta película pinche bodrio horrible definitivamente aquí y bueno pasemos de Autogam Bodrio que esta también les voy a contar la historia originalmente era una película animada del estilo Dreamworks de carritos era de monster trucks y eran carritos como tipo cars que competían pero eran monster trucks algún problema hubo que la compañía decidió mudar o modificar el estilo de la película y convertirla a un live action no entiendo por qué chingadas pero y le decidió meter hasta un monstruo cosa que las originales no tenían yo llegué a ver un porcentaje de la película original porque nos la mostraron una vez a la gente de prensa los de Paramount y era una película como tipo Disney como tipo Pixar pues de carritos monster trucks quizás por no parecerse a cars decidieron modificarla totalmente a este pinche bodrio no lo sé pero cuando salió esta madre y vi lo que habían hecho dije no mames que estaban pensando pusieron a Habock que este güey salía de Habock en X-Men First Class y ahorita es MacGyver y tiene mucho futuro este güey pero esta película le arruinó la carrera cabrón terrible un güey de una camioneta vieja de la chingada que ni sirve pero de repente le cae un pinche alienígena y la hace chingoncísima y el alienígena es asquerosamente horrible que parece entre mezcla de un manatí con un pinche pulpo y la pulpa nocha güey y era su compa cabrón no mames que asco está asquerosa la película es una de las mierdas más grandes que he visto en mi vida es terriblemente mala pero mala güey y yo no entiendo como pasamos de una animación tipo Pixar a esto yo no entiendo como lo hizo pero está horrible vino más parece una gabber güey no mames está horrible no que feo está sorry si que me acabas con esos ojitos estás bien pinche estás bien pinche bizco estás bien pinche feo güey sorry estás horrible era como un pulpo cabrón porque tenía tenía tentaculos tenía tentaculos y estaba feo una pulpa nocha y rara que feo diseño cabrón que feo horrible y dios terrible película un super bodrio una pérdida total para la compañía no recuperó ni los pinches entradas de nada cabrón le fue super mal super bodrio definitivamente y no entiendo como pasó de una animación a esto conservó elementos de la animación porque formó parte también de Nickelodeon movies pero si no mames o sea terrible un desperdicio de dinero y una de las peores películas de la historia esta está dentro de las peores películas de la historia también chingosísima la trama y tenía que estar en el top y bueno dirán ya diste 10 cabrón este es el plus pues si esta es la número 11 plus de este video y es Wonder Park o Parque Mágico que esta salió hace no mucho salió hace quizás un par de meses no tiene mucho tiempo es chistoso la compañía veía venir el madrazo a toda velocidad decía madres esto pinta porque hay análisis de interés y tú ya más o menos tú ya sabes más o menos qué esperar de éxito de ganancias y de todo entonces ellos sabían que con esta madre les iba a ir de la chingada ellos ya lo estaban sabiendo ya lo sabían pues qué hicieron en México le hicieron mierda prácticamente le dieron las voces a las peores personas que pudieron haber elegido en su pinche vida le pusieron los comentaristas deportivos a los pinches mapachas madres que no son mapaches no sé qué son ornitorrinco no sé qué sean le pusieron las voces de martinoli de luis garcía las voces de los personajes principales son las de andrea legarreta y no sus hijas qué mierda es cuando dices no así menos ganas de verla o sea en vez de haber elegido personas con talento que son expertos en doblaje que nos den voces bonitas o interpretaciones dignas metieron puro star talent que así se le llama star talent de actores pero que ya ni siquiera son populares entonces qué es lo que pasa que no mames nadie quiso ver esta madre y fue un súper fracaso un fracaso grandísimo no tienen ni idea de cuánto pero salió perdiéndole a la compañía más de 80 millones de dólares o sea porque tú metes marketing o sea metes el costo de la película que costó 50 millones o más más metes marketing para venderla porque no se vende solo tienes que meter comerciales anuncios etc etc y eso cuesta al menos unos 100 millones o sea es mucho dinero y todo eso se perdió todo se perdió la película nadie la vio cabrón ni los que varan el cine ni la suegra del cine ni gratis cabrón o sea nadie la vio es tan mala que nadie la vio ni yo la vi es más que me invitaron y no fui que culero no nunca no me atreví a verla la verdad entonces nomás este sé con los resultados que obtuvo que fue terriblemente mala y desde los trailers te dabas cuenta que esta madre no tenía ni futuro ni principio ni fin ni nada quizás me la aventaría después para ver a ver qué tal está este pero ni ganas me dan no es que digas tú ah qué ganas tengo de verla menos con esas voces no menos cabrón pero bueno super fracaso super mala película es el fracaso más reciente de animación y esto también va a marcar la pauta de los siguientes proyectos que acepte Paramount porque un fracaso tan grande como este no puede estar sosteniendo la zona de una compañía o sea la compañía está para ganar dinero no para tirarlo a lo pendejo definitivamente definitivo y dios esta es una muy mala película y les fue muy mala la compañía lamentablemente y terrible y tenía que estar en el top claro que sí y bueno muchachos aquí termina este video me gustaría saber su opinión al respecto de las películas de aquí mencionadas estoy seguro que conocen la gran mayoría no se hagan mensos estoy seguro no se hagan mensos estoy seguro que las han visto porque bueno todo el mundo veíamos Nickelodeon o veníamos el canal 5 y nos retacaban todas estas madres como si fueran grandes joyas cuando realmente no necesariamente esto era cierto la pinche Jimmy Neutron nos lo pasaban todo el pinche día y era insoportable cabrón Arnold tenía cosas chidas en los capítulos pero la película dejaba mucho que decir vos ponja hasta la fecha nos lo siguen retacando todas las horas pero bueno esta película tenía puntos rescatables aunque otras partes no muy buenas que digamos y bueno la de Avatar no tiene madre esa sí está culerísima y la de las pinche vaca esta lesbiana guacal terrible no y coménteme cuáles son las que hicieron falta si hicieron falta creo que no hicieron falta ninguna y bueno hacen falta algunas buenas que después comentaré claro que sí este y denme su opinión y ya saben aquí y sus experiencias porque mucha gente a veces me cuenta cosas bastante geniales de sus recuerdos de cuando había esas películas o que la recordaron cuando la vieron entonces eso está bastante cool comentar así que díganme todo aquí en los respectivos pues comentarios y ya sabemos si no estás suscritos pues el pinche monstruo este del Monster Truck se les va a aparecer por debajo de la cama en la noche y les bájale a las patas ay cabrón no no es cierto suscríbanse si no se les jodan las patas y se las muerden mira cuando los chicos no es cierto suscríbanse activa la compañía para que activa la compañía no más activa la campanita para que les digan todos los avisos de los contenidos que suben al canal así recibirán todos los contenidos suele pasar que a veces aunque tengas la campanita activada no te llegarán los avisos les recomiendo que se metan a estas distintas horas que les voy a decir ya sea en la madrugada a las 3 de la tarde u 8 o 9 de la noche para que no te pierdas ningún de los videitos saben que siempre hay cosas diferentes un top un que salió mal un informativo una reseña de algún trailer siempre hay algo distinto aquí en el canal entonces muchas gracias por estarse metiendo constantemente al canal y también gracias por dar like y por compartir este video si tu lo viste y fue a tu lado da tu chingosísimo like y compártelo donde quieras compartirlo en tu Facebook en tu Twitter en los grupos de Whatsapp en el Instagram con tus primos los vecinos la comadre el compadre el primo el tío los de la chamba los de la tiendita los de la peluquería con quien quieras saber compartir los de la peluquería saber que compartir esto pues llega hacia más personas y eso ayuda mucho más a que la comunidad de este canal pues siga creciendo así que gracias por estar haciendo esto por compartirlo en todas partes del universo síganme también en el Facebook y en el Instagram click side oficial en Facebook denme su like también por allá ahí publico siempre noticias se publican los trailers detrás de cámaras regalitos que me envían las compañías y regalitos de pasos para premieres anticipadas siempre hay algo ahí en el Facebook y después viene el Instagram síganme en el Instagram click side oficial mándeme request de friend y ya si los voy aceptando poco a poco y forma para también de la comunidad en el Instagram también paso publicando una carta pandejada y está bastante divertido así que síganme en ambos sitios ya no más por último me falta agradecerles a los que siempre están apoyándome en Patreon, Paypal o como miembros del canal saben que eso ayuda a que el canal siga existiendo y se les agradece bastante a los que están apoyando si tú quieres apoyar también al canal los links están en la descripción del video puedes apoyar Paypal desde la cantidad que quieras Patrón en la descripción de todas las 5 horas o como miembros del canal por 49 pechitos saben que eso te da unas insignias especiales que cambian mes por mes unos emoticons también diferentes tu nombre aparece en verde en el chat de las transmisiones en vivo que hay entre la semana y los viernes y los sábados en la noche y bueno también entras en una rifa de regalos de códigos que se dan todos los viernes un código diferente a un miembro del canal distinto entonces está bastante chido es un regalito para todos que están apoyando también al canal de esta manera así que muchas gracias y bueno muchachos ya saben nuestras maneras de estar apoyando así como las autoridades ninja compartiendo este video y dando sus likes eso es lo que siempre ayuda mucho compártanlo donde más puedan muchas gracias y bueno coméntame al respecto de su opinión de todas las películas mencionadas aquí creo que hay bastantes poderos que comentar y estoy seguro que los han visto díganme todo y bueno nos vemos hasta la próxima entrega suscríbete díganme todo de su opinión y si ¡Es un barraje!